El Papa Francisco nombró a Crispín Ojeda Márquez nuevo obispo de Tehuantepec, en México, informó la oficina de prensa del Vaticano. Ojeda Márquez era desde 2001 obispo auxiliar de la arquidiócesis de la Ciudad de México, CDMX, nacido el 19 de marzo de 1952 en Tecomán, fue ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1979, se licenció en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y, tras su ordenación sacerdotal, fue profesor en el Seminario Diocesano, delegado episcopal para los Institutos de Vida Consagrada y rector del Seminario Mayor de Colima, México. Papa Francisco nombra a Margarito Salazar Cárdenas obispo de Matehuala, México El 7 de julio el Papa Francisco designó como nuevo obispo de Tapachula, México, a Jaime Calderón Calderón, hasta ahora obispo auxiliar de su diócesis natal, Zamora, informó la oficina de prensa del Vaticano. La diócesis de Tapachula llevaba sin obispo desde hace un año cuando Leopoldo González González fue destinado a Acapulco y el Papa nombró en su ausencia un administrador diocesano, Arnulfo Quintanar Monroy Calderón. Calderón fue rector del Seminario Mayor de la diócesis de Zamora y desde julio de 2012 era obispo auxiliar de esta ciudad. Papa Francisco nombra a Pedro Vázquez Villalobos obispo de Antequera, Oaxaca El 28 de junio se reportó que el Papa Francisco nombró cardenales al mexicano Sergio Beso Rivera, al boliviano Toribio Ticón Aporco y al peruano Pedro Ricardo Barreto Jimeno, a quienes impuso el capelo y anillo cardenalicio, en una ceremonia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. De los tres nuevos cardenales latinoamericanos, solo Barreto formaría parte de un posible conclave para elegir a un nuevo pontífice, ya que los purpurados mexicano y boliviano han superado los 80 años. Francisco creó a 14 nuevos cardenales que siguen la línea de dar universalidad al colegio cardenalicio como pretende Francisco, que estará formado por 226 purpurados, 125 electores, de estos 5 de Centroamérica y 13 de Suramérica. El arzobispo de Huancayo, Pedro Ricardo Barreto Jimeno, de 74 años, es un gran defensor de la Amazonía y del pueblo indígena, mientras que al obispo emérito de Jalapa Obeso Rivera y al emérito de Corocoro Ticón Aporco. El Papa premió el haberse distinguidos por su servicio a la Iglesia. Con información de FBLRT recomendamos, el Papa nombra tres obispos auxiliares para Guadalajara. ¡Gracias!